Más información www.más.org ¡Gracias! 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 assistant Oh, ¿sabes que me pido bien? ¿A ver con el tiempo que te pido bien? Que siempre es la felicidad En el fin seré conmigo No hay sorpresa nada más ¿Se amane cuando tú estás? ¿Puedo saludar a la calle? ¿Por qué no te pongan algo que no te sea? Que la fe y sin tu vida Supongo que acérmela Y saldrá más eléctrico No hay sorpresa nada más No hay sorpresa nada más ¡Suscríbete! Que hay un gran padre De cerca me gusta hacer tu color Me gusta porque yo ya sé de color Ay, no me dice eso, el amor Pero no sé ya por favor, por nosotros dos Porque duele bien la humilidad que merece Debo estar lejos, pero no sé si no está Que hay un gran padre que no está No te desplieces, a mí se quita la importa No te desplieces, a mí se quita la humilidad Que hay un gran padre que no está Que hay un gran padre que no está Que hay un gran padre que no está De cerca, encamparte Porque lo importante siempre será La compañía Me refiero a ver a toda la gente con la mesa arriba aquí ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta!